Que se vea, que se vea el monumento, que mi padre sienta lo que estoy viviendo. Que se vea, que se vea, que se vea el monumento, que mi padre sienta lo que estoy viviendo. Que se vea, que se vea, que se vea, que se vea el monumento. Saludos para la familia. Saludos para la familia.